Cuéntenos qué es lo que han hecho y cómo siguen reforzando estas medidas para que no ingrese el coronavirus. Así es, estoy en el bello municipio de Gualala, Santa Bárbara, tierra de mucha cultura, arte, religión y con una historia muy, pero muy amplia. Gualala es cuna del doctor Jesús Aguilar Paz. Aquí hay un busto de él. Jesús Aguilar Paz fue quien elaboró el mapa de Honduras. También Gualala es cuna de Miguel Andoni Fernández, conocido como Mandofer. Estoy aquí porque Gualala es uno de los municipios que está libre de COVID-19. Hay dos municipios que figuran en esta lista, Gualala y el municipio de Santa Rita. Pero hoy me encuentro con un historiador. Aquí está conmigo el profesor Eliel Trejo. Profe, importante que Gualala no reporta casos de COVID. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, nos sentimos muy satisfechos y siempre haciendo esfuerzos porque la gente pueda aislarse del contacto de alguien que venga de afuera o de acá lo vayan a traer. Entonces, hay una permanencia de vigilancia personal de que tratemos de evitar que vayamos a caer en un contagio del COVID-19. Gualala está de entre los 35 municipios de Honduras que no tiene COVID y que no ha reportado contagio en alguno. Así que es muy satisfactorio y esperamos mantenernos así para que esta enfermedad no pueda venir a destruir hogares de Gualala. Es increíble porque está en medio de Ilama que ya reporta muertos y muchos infectados cerca del pozo que también ya reporta muertos y muchos infectados y también está en medio de Santa Bárbara. Eso le hemos comentado que nosotros estamos en medio de Santa Bárbara y Ilama que tienen COVID y que nosotros nos tienen allí aislados, nos tienen encarcelados. Y tenemos que hacer ese esfuerzo porque no vayamos a caer en el contagio. Así que estamos satisfechos hasta el momento, pero siempre guardando todas aquellas medidas que nos están dando a través de la radio, la televisión y el Sinajer. Guualala es un municipio lleno de arte, de cultura y con una historia muy rica. Así es. En el libro que escribimos hace poco, que fue publicado el 14 de enero, pues ahí damos a conocer todo lo que es la cultura en nuestro pueblo. La cuestión social, política, económica, todo lo que refiere a Guualala y cómo llegó a fundarse Guualala aquí con indios rencas que vinieron de Tencoa. Y tiene mucha cultura, especialmente el huancasco, que es algo tradicional a donde quiera, entre Guualala y Ilama. Y entonces hay muchas costumbres, tradiciones, creencias, leyendas, cuentos de todo lo que tiene Guualala. Y en nuestro libro pues damos a conocer todo lo que culturalmente posee Guualala. Gracias al profesor Eliel Trejo, él es historiador, escritor, ex dirigente magisterial, hijo de Guualala, del pueblo Tilingua. Aquí nació Jesús Aguilar Paz, fue quien diseñó el mapa de Honduras. O sea, Guualala tiene una historia muy rica, además de grandes personalidades a nivel nacional. Guualala está libre de COVID, eso es importante. Para hable como habla junto al ingeniero Ángel David Jr., les informo Ángel David Muñoz. Gracias Ángel. Bueno, según las autoridades de Cinajer en Santa Bárbara, ya solo está Guualala y Santa Rita. Gracias Ángel.